Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y bueno, hacía mucho tiempo que no hacía un video review sobre uno de mis juguetes de colección, ya sea de transformer o de auto pero aquí estoy y este video review va a ser muy especial para mí como fanático de la marca Ferrari ¿Y por qué? Bueno, porque como ustedes saben, este año Ferrari ha estado de aniversario, cumplió 70 años desde su fundación en el año 1947 cuando Enzo Ferrari sacó a la calle el primer modelo deportivo de la marca Ferrari el 125S y como sabemos, aunque Ferrari nació en 1929 como una escudería de carreras pero su fundación oficial fue en 1947 y bueno ahora en esta ocasión el turno es para, por esta ocasión muy especial es el Ferrari 488 GTB versión Burago y bueno, aquí podemos ver a este hermoso auto de la marca Ferrari este tal cual le dije este es un Ferrari 488 GTB y bueno, como sabemos es un muy un muy bonito y hermoso y atractivo eh... autodeportivo como sabemos el 488 GTB eh... salió por primera vez eh... en el año 2015 en reemplazo de el modelo eh... 458 Italia y bueno, como sabemos eh... a diferencia del 458 eh... el 488 GTB eh... tiene un motor más pequeño que el 458 que el 458 pero igual de poderoso porque como sabemos es un motor V8 biturbo el que tiene este... este Ferrari y bueno bueno, podemos ver entre su detalle bueno, el color dominante del auto es obviamente el rojo eh... color muy típico de los modelos tanto de competición como de... de calle de la marca Ferrari y bueno, podemos ver entre más detalles bueno, podemos ver sus espejos retrovisores podemos ver que tiene grabadas sus puertas podemos ver también que tiene podemos ver que acá en lo que es la parte de abajo el parabrisas tiene su limpia parabrisas grabados tiene grabado también el capó tiene por ejemplo eh... sus luces en color eh... transparente ahí podemos ver el logo cuadrado de Ferrari eh... coronando la punta del capó el radiador también lo podemos ver acá eh... lo que es la parrilla podemos ver ahí el logo de... el logo triangular de la escudería Ferrari en este lado y también en este otro ahí tiene grabado la tapa del depósito combustible de gasolina acá está el motor situado en la parte trasera bueno, todos eh... casi todos eh... los eh... modelos de la Ferrari como todos los autos deportivos tienen el motor situado en la parte trasera podemos ver que también tiene la palabra Ferrari aquí debajo de... de la tapa del motor podemos ver eh... sus luces pintadas... sus luces transparentes pintadas de color rojo eh... ahí podemos ver emplateado el otro logo de Ferrari del famoso caballo de Ferrari el cabellino rampante como le dicen sus tubos de escape también podemos ver eh... que tiene unos detalles acá abajo podemos ver que los eh... los taparruedas son cromados en color plateado muy muy bonito este auto y bueno las cuatro ruedas se deslizan perfectamente y bueno bueno eh... yo eh... recomiendo 100% este... este autito para todos los fanáticos de la marca Ferrari como yo y también para todos los fanáticos de los eh... modelos a escala de los autos deportivos a escala y bueno eh... esa es mi recomendación y... y comprenla eh... bueno yo este lo vi en el... lo compré en el líder en... yo lo compré en un supermercado líder acá en Santiago y... me costó más o menos como 3.000 pesos y... bueno 100% recomendable ya saben y comprenlo en cualquier parte donde estime conveniente verlo y bueno con esto me despido acuérdense por favor comentar pincharle me gusta y suscribirse cuando vean este video nos vemos adiós camifuera chao un día camifuera